como esta gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal y esta vez de ese reto me lo me lo recomendio un amigo mi amado Daniel entonces primero intento mas uno no un poco menos excelente vamos a hacer otra tres yo una ultima mierda mierda bueno amigos espero que les haya encantado el video y hasta la proxima escuchas pas es muy es especter ka instructed